Cometieron errores en el pasado que los llevaron a estar tras las rejas, sin embargo buscan resarcir el daño que le hicieron a la sociedad mostrando su fervor patriótico. Son los internos del penal de San Juan de Lurigancho quienes con mucho esmero realizaron un vistoso desfile por fiestas patrias. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ros! 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 Orden Gallardía, disciplina y sincronización en el centro penitenciario de Lurigancho. Mira cómo has terminado. Ya no tienes familia y ni siquiera te dignas a decirnos quiénes son tus cómplices. Mereces la ejecución. Aquí no hay más cómplices más que tú y yo. Tú por opresor y yo por libertador. Ambos merecemos la muerte. Los internos rindieron un fervoroso homenaje a los 203 años de independencia del Perú. Soy libre. Como dice el claro, somos libres. Encerrar nuestro cuerpo libre en nuestra mente. Esta vez, el Gallardo desfile no tuvo lugar en las calles de la Avenida Brasil, sino en el patio principal de uno de los establecimientos penitenciarios más grandes de nuestro país. Y el amor por nuestro Perú se vive desde distintos puntos del país. Por eso, hoy hemos venido hasta el penal de San Juan de Lurigancho, donde los internos de 20 pabellones han preparado un maravilloso desfile. Ellos nos van a mostrar distintas apreciaciones culturales a través de esta marcha. Ellos se prepararon tal y como si fuesen a desfilar en la gran parada militar. Meses de ensayo y arduo trabajo se vieron reflejados en cada una de sus presentaciones. Con sus propias manos, cada carro alegórico que representaba las distintas fuerzas armadas fue elaborado desde cero por cada uno de los internos con mucha creatividad y destreza. Estamos acá frente al helicóptero de combate MI-25, ya, MI-25 que fue utilizado en la guerra de Cenepa. Cuidaron cada detalle de la tripulación del famoso tiburón aéreo, como misiles, motores y distintas piezas de aeronáutica. Y la parte de acá arriba es la que mueve el helice, ¿no? Un clavo, un clavo amarrado y con un fierrito. Como usted podrá ver, ¿no? Es de madera, de palo de escoba, de palo de escoba y hicimos una réplica de un R-15. Durante dos semanas, miembros del pabellón que realizó este trabajo, dedicaron sus mañanas y tardes para llevar a cabo esta obra maestra, donde expresaron su amor por el Perú. Siempre hay personas que tienen esa iniciativa, mediante el trabajo, la creación, entra una rehabilitación. A pesar de todo, que estemos presos o encerrados, tenemos esa misma fiesta, ese mismo cariño, para demostrar que sí podemos llevar una alegría en algún momento en nuestro corazón y a las demás personas que nos pueden ver. Tenían la misión de representar a la policía, ejército o marina de guerra. Un encargo que asumieron con valentía y dedicación, fortaleciendo sus valores patrióticos e identidad nacional. Yo creo que es un orgullo, ¿no? De alguna u otra manera, representar a la fuerza del Estado, ¿no? Del Perú. Y es de llena de ego, pues, de alguna manera, elaborarlo. Ya uno ya aprende a ver la vida de otra manera, ¿no? Y tratar de integrar a esa sociedad. Cada uno de los internos es consciente que está en este lugar por un error del pasado que ellos mismos cometieron. Pero ahora sí hacen cargo y buscan reivindicarse. Prueba de ello es el denodado esfuerzo puesto en estos trabajos. Esto no es todo. Que de la reja para afuera hay un mundo nuevo del cual uno puede resocializarse, emprender en cosas buenas y... Nada, solo es cuestión de echarle ganas. ¡Operador! 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 ¡Sí, señor delante! ¡Fuego! Por supuesto, la valentía y el coraje propios de un comando también se hicieron presentes en el gran desfile. Al estilo de Inoes, el pabellón 15 representó a nuestros valerosos agentes de la policía, quienes tienen como lema el nunca rendirse. Además de los carros alegóricos, cada pabellón conformó su respectiva escolta de honor. Conformada por entre 10 a 12 integrantes, su elegancia en cada paso marcial marcó la diferencia. Sus coreografías y pasos firmes fueron preparados con suma gallardía. El ensayo nos ha tomado un mes y medio, por lo menos, trabajo abajo, para poder lograr lo que hemos podido avanzar, hacer, ¿no? Es un trabajo bastante constante también el que hagan... Sí, es un trabajo bastante constante. Mañana, tarde, entre la mañana y tarde, siempre le poníamos empeño para poder lograr lo que hemos logrado hoy día, ¿no? Dejaban en cada una de sus presentaciones su orgullo por la patria y un mensaje de que ahora buscan emendar su camino y aportar a la sociedad con buenas acciones. Digo que ha cambiado mi forma de ser, mi persona, mi forma de ser mi persona. Era un poquito agresivo, ¿me entiendes? Acá ya como que he bajado un poquito mis revoluciones, ya con que estudiando, trabajando, ¿me entiendes? Me dedico para poder salir adelante. Bueno, pero con el permiso de Dios, todo no va a ir bien. Que toda la juventud debe tratar de hacer las cosas bien afuera en la calle, estudiar, que es lo mejor, tomar una carrera, porque nada bueno ni bonito es estar privado de su libertad. Estar aquí sea una lección, un aprendizaje y una vez saliendo, bueno, ¿no? Es dar, demostrar, bueno, ¿no? Que podemos mejorar y que se puede mejorar. Desde aquí se dirigen a todos los jóvenes y quienes serán el futuro del país. Aconsejan a no seguir el camino de las acciones ilícitas, ya que en carne propia han vivido las consecuencias de seguir los malos pasos. Estoy muy alegre porque sé que estoy aquí por un error, pero gracias a Dios he venido aquí a encontrar algo que puede enmendar esos errores y con ello poder salir a ser alguien diferente, pues, ¿no? Y les aconsejo a todos que piensen un millón de veces antes de cometer un error, pues, de verdad no se imaginan lo que uno pasa al estar aquí y las necesidades que uno tiene, las faltas que te hacen las cosas, ¿no? El simple hecho de querer un abrazo de la familia. Las personas de afuera, transmitirle que sí podemos resocializarnos y podemos salir adelante. Juntos somos la agrupación criolla, Saboy y Saboco. A través del arte y el folclor también quedaron evidenciadas sus ganas de salir adelante y representar con orgullo cada región. De nuestro país. ¡Ey! 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 Estamos sacando la tunantada, el patrimonio cultural del centro del Perú, la primera capital del Perú, Jaú. En la tunantada vienen varios personajes, vienen los chutos, vienen los príncipes, la cicaína que vengo representando yo, las auginas. Nos sentimos, bueno, ¿no? Orgullosos en representar a nuestro Perú, ¿no? A nuestro Perú que está uniendo la costa, la sierra y la selva. En esta fecha fue posible mostrar y demostrar la pluriculturalidad del Perú. Con vestimentas y trajes típicos, cada uno de los internos sacó lo mejor de sí para este desfile. Demostrarle a la sociedad que el cambio es posible, pero ese cambio es posible incentivando algunos valores que creemos ellos perdieron afuera. Si ellos insisten, persisten para hacer una buena presentación, les servirá de ejemplo cuando estén afuera, que solo persistiendo lograrán sus metas. Y así, con perseverancia, constancia, ánimo y voluntad, llevaron a cabo lo que fue un maravilloso despliegue por fiestas patrias, con trajes e indumentaria hechas por sus propias manos. Todo esto, y más, por el amor al país que los vio nacer, y que a pesar de sus errores, no les cierra las puertas. El pabellón 11B saluda a la prensa y al público en general en estas fiestas patrias. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva el 11B! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Felices fiestas patrias! ¡Les desea el pabellón 15! ¡Que viva! 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 Un solo pensamiento, un solo corazón, una sola mano, llevamos arriba el Perú grande, Caosachum Perú. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Nunca es tarde para retomar el buen camino y con acciones cívicas como estas, demuestra la intención de cambio por parte de los internos. Esto ha sido todo por hoy, no se olvide de visitarnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.